Sí, así es, mejorar procedimientos. Hemos tenido la compañía y la colaboración del asesor letrado de gobierno, que es quien impulsa los cambios en los procedimientos administrativos, los cambios legislativos que se han dado en ese sentido, y que el gobernador pretende tener los mejores procedimientos administrativos, los más ágiles, transparentes, para que tengamos mejor servicio al ciudadano. Y de eso se trata esta capacitación, darle a todos nuestros cuerpos administrativos de la Policía de San Juan, del Servicio Penitenciario, del Área de Control de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad, que lleva un trabajo importante allí investigando al accionar o al incumplimiento a los deberes de los efectivos de seguridad. Todas estas áreas necesitan estar permanentemente capacitadas para que sus procedimientos sean de la mejor manera y evitar dilaciones innecesarias que desgasten y que demoren muchas veces las resoluciones de los casos. De esta manera hemos tenido el apoyo de la asesoría letrada y seguiremos trabajando en nuestro plan de capacitación permanente de nuestra fuerza, no sólo en el área administrativa, sino sobre todo en la función del efectivo policial o del efectivo del servicio penitenciario en su área estrictamente de seguridad. Carlos, lo cambio de tema y quería consultarle sobre la figura del defensor policial. ¿En qué instancias se encuentra el año pasado? Bueno, se ha hecho la convocatoria, ya está creado el cargo y se han convocado ya postulantes para que puedan ser elegidos mediante un concurso. Hasta el día de hoy hay tiempo para presentarse en ese concurso. Ayer, lunes 14 y martes 15, es el llamado a la convocatoria. Todos los abogados mayores que tengan más de 10 años en el ejercicio de la profesión pueden presentarse aquí por la central de policía con sus antecedentes, que será lo que se va a evaluar a los fines de la designación del defensor, que tendrá la función de defender al efectivo policial que se vea comprometido en un proceso judicial, ya sea penal o civil, por su cumplimiento de su trabajo, siempre que esté la acción del policía, esté dentro de los marcos reglamentarios. Es decir, no se va a defender a un policía que actúa con un incumplimiento de deberes manifiestos. En esos casos no va a haber defensor, sino aquel caso en donde el defensor en ejercicio de su función tiene que dar una respuesta en la justicia para evitar que tenga un perjuicio patrimonial, teniendo que contratar abogados. Hemos dispuesto a este defensor y de esta manera darle un respaldo al correcto accionar de la fuerza. Y ahora ya está, después de los postulantes, será un proceso de evaluación, seguramente habrá, o sea, está dispuesto a entrevistas, eso lo va a hacer la misma comisión que evalúa los antecedentes y esperemos que en el corto plazo tengamos ya designado al defensor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.